Y ahora, desde los estudios profesionales localizados en el centro de McAllen, Texas, Professional Valley Talk. La música, esa no es como me da Halloween, es como The Monsters, así se llama el programa, The Monsters, me acuerdo de ese show cuando estaba chavalo, para todos los viejones que andan echando la hashtag PBT Professional Valley Talk, como yo, verdad, este ya saben The Monsters, y los chavalos que no saben The Monsters, look them up en YouTube, The Monsters, M-U-N-S-T-E-R-S, porque te vas a quedar bien curado. Esa película, ese show que estaban enseñando en televisión cuando estábamos chavalos, no tenía nada de computer y todo ese jale, carnal, era real make-up, ¿entiendes? Y el Herman Monster, no me voy a cha, mira, el Herman Monster, puro make-up, la esposa Lily, el Grandpa Monster, ¿te acuerdas el Grandpa Monster con los potions, papá? Asústame, el Eddie Monster, ¿no? Y deja tú, la anís, ir a la anís, no me caete, y ellos dijeron que era la más fea de todos. ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, no! Me arrasó ese show, man, The Monsters, M-U-N-S-T-E-R, check it out, cuando tengan tiempo, está bien de aquella, si no había nada de computer, como dije, puro make-up, no me caete la boca, shut up, it was fantastic back in the day growing up, bocha, no se jale. Bueno, le quiero recordar a todos que voy a tener un Mystery Guest esta semana, y pues ahora se confirmó, mañana vamos a grabar un programa, y posiblemente el jueves vamos a tener algo de editable en diaquedas para enseñarle a todos ustedes, para que se queden bien curados, porque aquí, en Hashtag PBT es donde se vienen todos los artistas, todos los grandes, todos los Dallas Cowboys, todos los movie stars, todos ese jale, todos que están en este programa, porque lo están viendo por todo el mundo. Ahora sí, vamos a pegarle al Hashtag PBT, shout out! Quiero mandarle un shout out a Billy Mendoza de Lazara, Texas, una fan de un servidor que me ha estado persiguiendo desde que estaba chiquito en Pabicos, el chavo tiene la onda, y pues ahí en el pueblito de Lazara, todos lo conocen, Billy Mendoza, porque le gusta la música conjunto y todo ese jale, ¿me entiendes? Y sabe hablar al revés, es uno de los únicos en la Zara que sabe hablar al revés, porque pues se enseñó con un servidor, ¿verdad? Porque hablamos al revés, me habla Iraq, voy a chart piste, unas goravings ven ya fría la chenoch, ¿qué crees si voy a pistear unas virongas bien frías a la noche? ¿Verdad que sí? Te digo, aquí no nomás se van a enseñar al Professional Valley Talk, también se van a enseñar al vlar al revés. Vlar al revés al... Bueno, y pues este programa lo voy a hacer medio calmado y medio cuico, ¿entiendes? Porque tengo chingos de sueño, raza. Este, ahora quebré la dieta, y ya sabes que los hispanos aquí en el Valle, cuando estamos de dieta, tenemos un cheat day, no tenemos cheat meal, tenemos cheat day, ¿verdad? Porque estamos según en una dieta toda la semana, y el día cheat day, los atascamos la vena todo el día, desde el momento que los despertamos, hasta el momento que los dormimos. So, durante la semana perdimos como, mmm, tres libras, pero el domingo le agregamos diez libras. No, hombre, qué pinche dieta chingada, man. No, pero, no hombre, este, hablé con la Baby Doppel, yo estaba allá en Edwin Burgos, allá trabajando en esa área, y le hablé, le dije, hey baby, tengo chingos de hambre, you want to go have dinner? And she said, okay, so le dije, pues, ¿sabes qué? Vamos a ir a caerle a esta place que se llama PJ Pies. No, hombre, pues, llegamos ahí al PJ Pies, ¿me entiendes? Y, pues, es una, es como una casita que le hicieron un restaurante ahí por la McCall, ¿me entiendes? Y la, aquí en McCall, en Texas, ¿verdad? Y de ahí, llegamos ahí, entramos, y, no, hombre, tienen unos pastelitos bien bonitos, bien padres, ¿me entiendes? Y estaba guachando el menu, y se miró ahí una Gobbler Pot Pie, yo le dije al vato, ¿sabes qué? Dame unos dos Gobbler Pot Pies. Pues, no, hombre, mira, nos llegaron los Pot Pies, cállate la boca, shut up, tenía mashed potatoes con brown gravy arriba del Pot Pie, y tenía cranberries alrededor y stuffing, y de ahí era nomás lo quebras, así era, no, hombre, guacha, era la turkey que tenía adentro, cállate la boca, shut up, no, hombre, estaba sabrosísimo, hasta a mi esposa, era nomás como le gustó a ella, era, y a mí, era, se me hicieron los ojos como a The Undertaker, cállate la boca, era, y pues, pueden ver que no me gustó, Dejé el plato seco, carnal. It was so ugly, I didn't like it. So, después de que nos acabamos el Pot Pie, pues, entonces se puso media celosa la muela picada, ¿no? Y dijo, pues, ordena unos pies, ¿no? So, fuimos y ordenamos unos pies, yo agarré el Cherry Almond, y mi esposa agarró el Pumpkin Pie Chocolate Swirl. ¡Qué chiflada! ¡No, hombre, mira! Y ahí comenzamos a entrarle. ¡No, hombre! Y acabo, yo le doy un poquito, le doy un poquito de mi Cherry también, y ya me doy un poquito de su, you know, Pumpkin Pie. Y, pues, mira cómo quedé. ¡Bien roleado en la silla! PJ Spice, un saludito para ellos. Y si no lo han hecho por ahí, me vale más que se den la vuelta, porque está con madre, cállate la boca, shut up. No tienen tortillas y pico de gallo, pero tienen algo más o menos diferente que te va a gustar. ¡Porque a mí me encantó! Bueno, raza, you all have a good one. Y mañana, Wednesday, es Halloween, so ya sabes, voy a salir con una máscara, Dad. Sústame, one time, de repente me pongo mi Dallas Cowboy Jerry Jones mask a la madre. ¡Sústame, one time! ¡Felicidades de любимarlos! Community cúntacos para Keynes. ¡Gracias por la televisión! ¡Sústame, una mano! ¡Gracias por ver el programa! Indecido por ver la video de deportación. holding death, hingega, atención. Comparte frases, ¿ especialmenteِ claiming como sea. H oh, enая, estar próximo through, sececalista pero hay una que fewer... Gracias por ver el video.